Hoy es un día memorable, ya que hemos convocado para que la participación ciudadana, para que el fortalecimiento de la democracia y sobre todo sus opiniones muy valederas dentro de la administración del señor José Miguel Uxca, garantice que sus voces serán escuchadas. He estado toda una vida, ustedes serán bienvenidos a su casa y la participación de ustedes es importante para esta administración. Lo que se trata es de organizarnos, planificar y coordinar cada una de las actividades que realizan las direcciones, los departamentos y sobre todo las diferentes instancias de gobierno para poder concluir programas y proyectos que van a garantizar que sean de la mejor forma y sobre todo permitiéndonos que la optimización de recursos no se vean afectados muchas veces por ciertas situaciones que ya no hemos vivido. Conformación Ciudadana Dando cumplimiento a lo expresado en el COTAB, en su artículo 302 sobre participación ciudadana como una instancia de construcción del poder ciudadano, es necesario conformar el Consejo de Planificación con ciudadanos que representen a los diferentes sectores del Cantón. Su número será de 3 para completar dicho Consejo, cuya función principal es la reacción, aprobación y seguimiento de las diferentes etapas del periodo del Cantón. Las EMPLAVES, que es la que direcciona la conformación del Consejo de Planificación, nos indica que estará conformado como presidente el señor alcalde, tendrá un representante legislativo de los concejales, tercero el director de planificación, cuarto, tendremos el hecho de que el señor alcalde nombrar a 3 técnicos en las diferentes áreas para que ayuden a los miembros, desde su punto de vista técnicos, compañeros, que tiene que ser un arquitecto, un ingeniero, no tenemos esas competencias, los 3 funcionarios darán apoyo al Consejo Ciudadano de Planificación, también estará conformado por los 3 ciudadanos que hoy estamos yendo a nombrar, estará conformado también por un miembro de las juntas parciales, un miembro principal y un miembro, tenemos dos, un miembro principal y un miembro suplente. Por favor, si pueden pasar al frente, compañeros, para posicionarles, señor Vigilio Ramón, señor Efraín, doctor Bolsero, ¿juran ustedes trabajar para sus comunidades y con sus comunidades en bien el desarrollo de nuestro cantón? Sí, si lo hacéis. Si así lo hacéis, que la patria os premie, o si no, que la comunidad os cuide. Por lo tanto, ha sido un proceso totalmente transparente y que tiene la validez potente. Ya no queremos ver, señoras y señores, lo que está pasando ahorita por la calle de Guilón. Creo que en tres años, tres aperturas. No se planifica a futuro. Y aquí estamos para planificar. Vamos a luchar precisamente por eso, para que se respete la autonomía de las comunidades y para ver cuáles son las necesidades básicas y primordiales de nuestras comunidades. Respeto para todos en esta reunión, entregada como presente que aquí estamos las tres personas para ver el apoyo, el adelanto de nuestro cantón y de todas nuestras comunidades. ¡Gracias!